hola me llamo carlos vaquero hoy estoy aquí con un propósito muy especial voy a enseñarles con todo detalle una de las canciones más grandes de la historia de la música yo diría que es una de las 10 o 20 mejores canciones de todos los tiempos les hablo de sounds of silence de paul simon y que interpretará el dueto simon y garfunkel esta canción la conocen personas de todas las edades por ser una mega canción como pocas la canción original no la puedo poner en nuestro canal sin embargo en la descripción les dejaré un enlace para que la escuchen y quienes no la conocen si es que alguien por aquí no la ha oído nunca puedan darse cuenta de cuál es esta súper canción que están a punto de aprenderse tal como la grabaron simon y garfunkel precisamente les he puesto de fondo de esta introducción el audio que les he preparado mis amigos van a aprender con todos los detalles como fue grabada originalmente les pido una dosis especial de paciencia para que el resultado sea tan grande como lo es esta canción primero les voy a enseñar cómo son los arpegios de la primera estrofa en la tonalidad original y con los acordes originales lo haremos en mi bemol menor luego se la voy a enseñar medio tono más abajo o sea en re menor para que les quede más cómoda su voz y con acordes que al bajar ese medio tono se van a facilitar mucho finalmente y por solicitud de varios suscriptores entre ellos santiago perrón y de suramérica les voy a mostrar una versión del padre nuestro que se hizo basada en esta misma canción todo este material lo voy a poner a su disposición en nuestra página web academia mundo de la música puntocom en la sección recursos van bien abajo en esta sección y encuentran la carpeta pdf vídeos canal de youtube y una vez ahí buscan la carpeta del vídeo 0 49 the sound of silence lo ideal es que puedan bajar esos pdf e imprimirlos para que disfruten plenamente todo este trabajo les parece si comenzamos vamos voy a empezar por enseñarles con todo detalle cómo fue grabada la guitarra con esos arpegios que suenan increíble al comienzo quien no tiene el oído muy entrenado escucha que el primer acorde es un acorde menor y el segundo acorde de un acorde mayor y resulta que no ambos son acordes similares son acordes sus dos se los van a aprender muy fácilmente por el molde por la forma como se ponen los dedos en el diapasón veamos les hice sonar el primer compás a una velocidad bastante baja los números que les puse ahí representan primero la cuerda y segundo el traste que se debe pisar así por ejemplo 38 significa tercera cuerda octavo traste 16 significa primera cuerda traste 6 si saliera por ejemplo un número 10 significa primera cuerda sin pisar ningún traste o sea primera cuerda al aire ustedes se pueden aprender este arpegio de dos maneras una memorizando los números en orden y 2 memorizando el molde que les dibuje en la parte de arriba del pentagrama escojan el método que les quede mejor cualquiera de los dos sirve aprendanse los arpegios y los acordes tal como los trae la partitura para que al tocarlo les suene igual a la versión original empecemos tocando el compás 1 vamos se dieron cuenta los dedos de la mano izquierda no se están moviendo se quedan quietos haciendo el molde del acorde mi bemol sus dos hagamos este compás cuatro veces a un tempo de 60 negras por minuto o más veces si ustedes lo necesitan originalmente la canción trae este arpegio durante los dos primeros compases ahora hagamos el compás número 3 y el número 4 donde pasamos de mi bemol sus dos a re bemol sus dos número 3 y el número 4 se dan cuenta lo hermoso que suena si les parece antes de seguir toquen muchísimas veces los cinco primeros compases si lo desean pónganle pausa al vídeo y practiquen la inconfundible entrada de esta canción vamos muy bien mucha atención el siguiente cambio no fue hecho en el primer tiempo del compás 6 sino en donde empieza la segunda mitad de ese compás del compás 6 se se trata del acorde sol bemol mayor y lo vamos a hacer usando el mismo molde del acorde re mayor en el traste número 6 eso es miren cómo grabaron el si mayor lo ven en el compás número 7 y se hace poniendo una media cejilla en el traste 7 si ven pues ahora practiquemos el cambio de esos dos últimos acordes sol bemol y si mayor vamos mis amigos están ya todos los acordes del la canción vamos a hacer la primera parte con sus arpegios a un tempo de 60 tiempos por minuto luego la llevaremos a la velocidad original 102 tiempos por minuto 2 2 2 Gracias por ver el video. 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 Tengan mucho cuidado y les va a sonar muy bien. Hagámoslo. Gracias por ver el video. 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 Los felicito muchísimo. Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Tenemos tres estrofas, las dos, les doy los, y, 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 y A cien tiempos por minuto. 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 y 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 amigos eso es todo no olviden practicar todos los días las cosas que aprenden en nuestro canal eso ayuda a que las retengan mejor en la memoria y por más tiempo los felicito por sus logros nos vemos en el siguiente vídeo y 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